Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el informe diario para el día viernes 15 de febrero de 2019. Comenzamos como siempre con el par euro dólar que cotiza 1.1265 con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas, mirando muy de cerca ya los mínimos del día de ayer, mínimos del año, además en 1.1248, al cual le sigue 1.1215 mínimo del día 14 de noviembre, además el más bajo valor del euro. Para 2018, más abajo 1.1185, un 61.8% del alza 1.0340, 1.2555 de mínimo de 2017, máximo de 2018. Al alza esta zona de 1.1290, 1.1285 que fue el mínimo del día 30 de enero, por encima de ese nivel 1.1315, 1.1340, los indicadores en todos los casos ofreciendo señales bajistas de corto plazo, lo cual justamente parece anticipar un movimiento en esa dirección del euro, que medido con una línea de tendencia que pasa por los máximos descendentes de las últimas sesiones, tiene justamente un punto de apoyo próximo en la próxima vela en la zona de 1.1295. En tanto, la libra estalina cotiza 1.2817 ante el dólar, una tendencia bajista, el gráfico de 4 horas con una ligera recuperación de la divisa británica en estas horas, que había tocado 1.2770 en el mínimo de ayer, y ahora se ubica buscando 1.2850, mínimo del día 7 de este mes, por encima de ese nivel 1.2875 y 1.2920. Decide los máximos de la semana hasta el momento en 1.2955, algo lejos del nivel actual, medido con FIBO el último movimiento bajista, tenemos un 38.2% en 1.2845, un 50% en 1.2865, a la baja 1.2770 otra vez, luego 1.2740, 1.2705, los indicadores con alguna señal de agotamiento y recuperación para la moneda británica en las próximas horas, una sobreventa importante que, bueno, ahora comienza a ofrecer algún tipo de movimiento en favor de la libra. En cuanto al dólar Yen, cotiza 1.1049, con una tendencia alcista de gráfico de 4 horas, pese al movimiento favorable al Yen de las últimas sesiones, con soportes para el par en 1.1015, máximo del día 4 de este mes, más abajo 1.10 y 1.0975. En dirección alcista, 1.1065, 1.1080, 1.111 y los máximos de la semana hasta el momento en 1.1110, los indicadores comienzan a apuntar al alza todavía sin confirmar sus señales alcistas, pero, bueno, con un sesgo en esa dirección, lo cual parece prometer nuevas ganancias para el dólar ante el Yen en las próximas horas. En cuanto al dólar canadiense, cotiza 1.3281 ante el dólar, una alza del par importante de las últimas sesiones, en verdad, de todo este mes, que lo llevó al máximo 1.3340 el día jueves, segundo objetivo alcista, el cual le antecede 1.33, a la baja 1.3235, luego 1.32 y 1.3180, 1.32 un poquito más abajo, es el mínimo de esta semana y además el mínimo del día 28 de enero. Los indicadores mantienen un tono alcista muy de corto plazo, en verdad, no de todo claro, pero el quiebre de 1.33 podría justamente acelerar ganancias del dólar ante el LUNI en las próximas horas. El prospecto al dólar australiano cotiza 0.7112 ante el dólar, una tendencia bajista, el gráfico de 4 horas, pero con algún indicio de recuperación del OCI para lo que queda del día, sobre todo el quiebre del inmediato objetivo, que es 0.7115, al cual le sigue 0.7185 y 0.7150, los soportes 0.7090. LUNI, 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 LUNI.